Mi nombre es Alexia Gray y en este momento nos encontramos en el complejo visional Simón Bolívar trayendo las orientaciones y lo que es el trabajo que deben desarrollar todos los CLAC en este ámbito geográfico como tarea principal la producción, la agricultura urbana, nuestro gran reto ante esta historia y ante esta coyuntura hoy estamos atendiendo los CLAC de la zona 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9 Es un llamado a la unidad, es un llamado al trabajo colectivo, es un llamado a organizarnos más y a formarnos más porque es el legado del comandante Chávez, es el presidente Nicolás Maduro quien está dando la batalla y nosotros la batallamos con ellos Tenemos este gran compromiso con nuestro país y los CLAC en esta coyuntura son los que darán la batalla casa a casa, torre por torre para demostrarle a esa derecha apátida, para demostrarle a esa derecha conspiradora que la revolución sigue en pie, sigue en marcha y Maduro sigue con nosotros estaremos en la calle atentos, trabajando siempre como lo hemos venido haciendo y sobre todas las cosas llevando el mensaje, llevando la palabra, llevando la predicación de la paz Nosotros revolucionarios hemos venido trabajando en paz y en esto nos encontramos Ahora más que nunca es el llamado a la unidad, a la lucha, a la batalla y por la victoria ¡Gracias!